¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Espero que estén tan contentos y emocionados como nosotras para participar en esta clase de matemáticas de sexto grado. Y como siempre nos acompaña la maestra Diana Floriza Cortés. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, María. Bienvenidos todos. Así es, bienvenidos todos y bienvenida también a una alumna muy especial. Bienvenida, Ale. ¡Ah! ¡Qué bonita bienvenida! Muchas gracias y hola a todos ustedes que nos ven por allá. María, ¿me ayudas con mi cubrebocas? Por supuesto. Listo. Gracias. Te lo voy a... Sí, sí, aquí está bien. Muy bien. Maestra, ¿es cierto que el día de hoy tenemos muchas sorpresas? Pues, vamos a ver qué es lo que tenemos preparados en este desafío matemático. Muy bien. Ay, pero maestra, antes de empezar, me gustaría que me ayudaran las dos a responderle a una amiga una cosa que me preguntó. Ay, a ver, Ale, ¿en qué te podemos ayudar? Mira, es que ayer estaba recordando que antes de la pandemia yo hacía diversos ejercicios así, en un parque que está cerca de mi casa. Ajá. Y en una ocasión me preguntó mi amiga Laura cuántos metros de la pista recorría cada vez que iba a hacer ejercicio. ¡Ejercicio! ¡Ja, ja, ja! Y no le pude responder. Ay, no. ¿Llevas un registro de tu rutina, Ale? Sí, claro. Miren, de la pista del parque utilizaba siempre el primer tramo como calentamiento, porque es muy importante calentar. Así que la mitad de ese tramo lo caminaba a paso normal. Después de la otra mitad, una parte la caminaba de espaldas así. Y la otra de lado. Estas dos últimas partes juntas eran la misma distancia que la última parte de la pista. Y lo que quedaba de la pista ya no lo recorría. Ay, oye, Ale, felicidades. La verdad es que tienes una rutina estupenda, pero no entendí lo de la segunda mitad de tu calentamiento y eso. ¡Ah! Es que en la segunda mitad del primer kilómetro se dividen tres partes. Las dos primeras son iguales a la tercera parte. ¡Ah! Ya entiendo. Entonces, tu recorrido de la pista era la mitad que caminabas normalmente, más la que caminabas de espaldas, más la que caminabas de lado. ¿Cierto? Ajá. Y en la última parte de la pista ya no la recorría. A ver, veamos. Para que no sea tan confuso para todas nosotras y para quien nos ve del otro lado, hagamos un esquema donde se representa todo lo que Alejandra hacía como rutina en la pista del parque. A ver. ¡Ah! Ahora sí ya estoy entendiendo a Alejandra. ¡Ay! Sí. Como verán, acabé agotadísima de explicarles. Y además, hecha bola. Por eso no he podido contestarle a mi amiga cuánto recorría del circuito. ¡Ay, Ale! Primero que nada, eres toda una deportista. Me da mucho gusto saber que te ejercitas así mucho todos los días. A mí también me da mucho gusto, Ale. Pero creo que para responder a tus inquietudes falta un dato muy importante. ¡Ah! ¿El tiempo que hacía en cada tramo, maestra? No precisamente, aunque ese dato es importante para tu rendimiento. Nos te servirá para determinar cuánto recorrías en cada una de tus rutinas. Así es que necesitamos saber... ¡Ah! ¡Claro, maestra! La distancia total de la pista. ¡Mmm! El circuito del parque mide 600 metros. Eso es. Exactamente lo que nos hacía falta. Ahora sí, que ya tenemos todos los datos, vamos a empezar a analizar el problema para obtener lo que quieres saber. ¡Mmm! Entonces, recapitulemos. Ale nos dijo que la longitud de la pista la dividía en varias etapas. En primer lugar, caminaba la mitad de la pista. Así es, María. Entonces, tenemos un medio, pero luego del otro medio, la mitad caminaba de espaldas y la otra mitad de lado. ¡Mmm! Así es. Entonces, al medio lo dividimos entre dos y luego lo tenemos que dividir de nuevo entre dos. Así que caminaba de espaldas un octavo y el otro octavo lo caminaba de lado. Y el resto de la pista ya no lo cubría. ¡Mmm! A ver, ¿les parece que vayamos todavía más despacio? De acuerdo. Vamos a analizarlo poco a poco y parte por parte. Primero, expresemos el recorrido que hacía Alejandra de la pista de manera matemática. Entonces, empecemos con el primer tramo que es justo la mitad y anotamos un medio en nuestro pizarrón. Muy bien. Entonces, tenemos un primer espacio que es un medio y luego nos decía que también recorría con otro de los ejercicios un octavo. Un octavo. Y luego tenemos otro recorrido con otro octavo. Así es. El de lado y el de espaldas. Vamos a observar qué es lo que representa cada uno de los siguientes tramos que recorre Alejandra. ¡Mmm! María, ya hemos resuelto estas sumas de fracciones. Así es, maestra. Entonces, vamos a observar o vamos a ver cuál es el resultado de esta suma de fracciones. Muy bien. Pues, maestra, yo me acuerdo que para poder resolver este tipo de fracciones en las que teníamos fracciones con diferentes denominadores, teníamos primero que nada que igualarlos de manera mental o de manera escrita, como ustedes quieran. Entonces, si tenemos todo esto, bueno, este ya lo sabemos, este está muy fácil. Esto va a sumar dos octavos, pero este lo tenemos que convertir a esta unidad. Entonces, lo voy a anotar aquí abajo para que lo tengamos más claro todavía. Un número que multiplicado por dos me de ocho es el cuatro. Ocho. Y arriba le ponemos uno por cuatro, cuatro. Y ahora sí ya sumamos el resto de los números. Un octavo más un octavo. Y al hacer todo esto tenemos seis octavos. Bueno, esto era para simplificar. ¡Wow! ¡Qué rápida! Así es. Ahora, lo que nos falta saber es cuánto es seis octavos de 600 metros. Para obtener el recorrido total que haces en toda tu rutina. En otras palabras, tú recorres seis octavas partes del circuito. Entonces, debemos saber a cuánto equivale seis octavas partes de 600. Esto se representa como lo ven en la siguiente imagen. Seis octavos de 600 o también seis de ocho por 600. Pues, a mí se me ocurre que podríamos primero dividir 600 entre ocho para saber cuántos metros representan una octava parte. Pero como son seis octavos lo que yo recorrí de la pista, Entonces, ahora multiplico ese resultado por ocho y obtenemos 600 entre ocho por seis igual a setenta y cinco por seis igual a cuatrocientos cincuenta. Así es, Alejandra. Entonces, ya puedes contestarle a Laura que en tu rutina de ejercicios recorres seis octavas partes de la pista. O lo que es lo mismo, cuatrocientos cincuenta metros. Maestra, pero yo tengo una duda. Seis octavos es equivalente a tres cuartos, ¿cierto? Cierto. Entonces, ¿podemos decir que cuatrocientos cincuenta metros son también las tres cuartas partes de la pista? Claro, pero para que no quede duda, hagamos lo mismo usando la expresión que dices. Tenemos que seis octavos es equivalente a tres cuartos. Pues, sacamos la mitad al denominador y al numerador. Ahora, anotemos tres cuartos de 600. Muy bien, lo voy a anotar aquí. Tres cuartos de 600. Tres cuartos de 600. Muy bien. Y esto ya vimos que esto también lo podemos expresar como tres cuartos por 600. Listo. Y esto nos va a dar igual, recuerden que esto se queda aquí como cuatro, seis por tres, dieciocho. Muy bien. Y le añadimos dos ceros. Muy bien. Y eso entre cuatro. Y esto entre cuatro nos va a dar... Así obtenemos cuántos metros representa un cuarto del resultado. Y esto entre cuatro, uno. Entonces, ese se queda así. Muy bien. Nos salió el mismo resultado. Ya vieron, 450 metros. Ajá. Como ven, llegamos exactamente al mismo resultado con otro procedimiento. Ay, maestra. ¿Y podríamos calcular cuánto recorre mi papá cuando me acompaña a hacer ejercicio? Él, por lo general, dice que corre una vuelta y dos quintos de la pista antes de irnos a la casa. Bueno, maestra, yo puedo responder esa pregunta. A ver, María, adelante, adelante. Pues muy bien. Voy a hacer las operaciones aquí en el pizarrón. Ajá. Para lo cual voy a borrar. Entonces, vamos a ver, Ale. Si tu papá da una vuelta completa, ahí recorre 600 metros. Sí. ¿No? Ahora nos falta saber cuánto es dos quintas partes de 600. Y para eso volvemos a hacerlo de hace rato. ¿Sí? Ponemos dos quintos de 600 es igual a dos quintos por 600. Por 600. ¡Ah! ¡Es cierto! ¿Ya viste, Ale? Sí. Ponemos aquí 1.200. Y aquí ponemos 5. Lo que significa que vamos a dividir 600 entre 5. Exacto. Y entonces, esto nos va a dar... ¿No sería 1.200 entre 5, maestra? 1.200 entre 5. Exactamente. Vamos a dividirlo. Lo dividimos. Y Ale, ¿tú qué tienes ahí, tu calculadora? Bueno, no. Bueno, mejor lo hago yo. 1.200 entre 5. Esto nos da un total de 240. 2.40. Entonces, vamos a anotarlo. Ahí ponemos igual. 2.40. 2.40. Muy bien. ¿Y eso? Ahora eso. Eso son los dos quintos. A eso le vamos a sumar la primera vuelta completa que hacía tu papá. Que son 600. Exacto. Entonces, sumamos 600 más 240. Esto va a ser igual a 6 más 2. 8. 4. Digo 0 más 4. 4. 0 más 0. Muy 0. 8.40. Ay, entonces mi papá recorre 840 metros cada vez que vamos al parque a hacer ejercicio. Así es. Oh, oh. Maestra, María. Sí. Me tengo que retirar. Mi papá me pidió que le ayudara con algunas cosas que está arreglando en casa. Pero ya le puedo decir cuántos metros recorríamos cada uno cuando íbamos a hacer ejercicio juntos. Así es, Ale. Ahora ya sabes cómo calcularlo. También tú, para que te vaya bien siempre que vayas a hacer ejercicio. Nos vemos. Cuídate mucho. Gracias, eh. Que te vaya muy bien, Ale. Y ojalá pronto podamos regresar a hacer nuevamente nuestras actividades cotidianas. Sí. Pórtense muy bien, eh. Gracias. Adiós, Ale. Bueno, ahora tú y yo vamos a prepararnos para hacer ejercicio. Pero no vamos a ir al parque, sino que iremos al libro de texto con el desafío 62 de la página 120. Ya que hemos terminado nuestro ejercicio de calentamiento, vamos a resolver algunos incisos del punto 3 de ese desafío. ¿Ustedes, alumnas y alumnos que están en casa, nos acompañan en estos ejercicios? María, por favor, ¿nos puedes leer las instrucciones de ese punto? Claro, maestra. Dice, pregunta 3. Calcule los resultados de las siguientes expresiones. Y tenemos ahí, de los incisos A al F, los diferentes números que nos dan. Ahora, presten atención y observen en la imagen cómo de manera gráfica se expresan los resultados deseados de una de las estrategias que hemos usado, que consiste en dividir las cantidades en las fracciones que indican. Por ejemplo, en el inciso A, se quiere saber cuánto representa tres quintos de 256. Entonces, dividimos en quintos, es decir, en cinco partes iguales, 256, y tomamos tres de esas cantidades. Esto es, tomamos tres quintas partes de 256. Y el resultado es 153.6. Ahora veamos el inciso B, donde piden que encontremos qué cantidad representan tres octavas partes de 824. Para ello, dividimos 824 en ocho partes iguales. Y el resultado lo multiplicamos por tres. Cada octavo de 824 es igual a 103. Y multiplicado por tres nos va a dar 309. ¡Ah! Maestra, me gusta muchísimo la explicación gráfica. La verdad es que me parece muy clara. Así es, María. Pero yo creo que ya podemos desprendernos de la representación gráfica y hacer las operaciones directamente para obtener el resultado de los siguientes incisos. Por supuesto, maestra. A mí ya me queda muy claro cómo se tiene que hacer el procedimiento. Es más, si quiere, yo resuelvo el siguiente inciso. Ok, claro que sí. Calcula qué cantidad representan cuatro quintas partes de 90. ¡Ah! Muy bien. Esto se puede representar como una multiplicación, maestra. Entonces, puedo dividir entre cinco y luego multiplicar por cuatro, así como lo voy a hacer a continuación. Pongan mucha atención. Entonces, dijimos que son cuatro quintas partes de 90. Exactamente. Cuatro quintos de 90. Esto es igual como lo habíamos visto que multiplicar cuatro quintos por 90. Y entonces, hacemos nuestra multiplicación. Cuatro por 90 es igual a 360. Entonces, ponemos aquí 360 entre cinco. Muy bien. Y entonces, al dividir esto, podemos encontrar... A ver, vamos a dividirlo. 360 entre cinco. Esto es igual a 72. Entonces, así ya con esto sabemos que 72 es lo mismo que cuatro quintos de 90. Entonces, ya lo podemos también poner ahí como nuestro resultado. 72. A eso equivale. Maestra, pero mientras hacíamos los incisos anteriores, pensé que también podíamos hacerlo de otra forma y llegar exactamente a los mismos resultados. ¿Se los puedo compartir? Muy bien. Qué bueno que probaste otro camino para resolver este tipo de situaciones. A ver, dinos qué hiciste o cómo lo pensaste. Ah, bueno, pues tomé los mismos datos, pero con otro orden de operaciones. Fíjese. Lo primero que me di cuenta es que esto de cuatro quintos lo podía como igualar, por decirlo así. Entonces, la operación que hice fue dividir 90 entre las cinco partes, que son lo que estamos buscando. Entonces, si divido 90 entre cinco, rápidamente aquí veo que me da 18. Entonces, lo voy a anotar igual. Por favor, anótalo. 90 entre cinco. Esto es igual a 18. Muy bien. Y como estamos buscando cuatro de cinco partes, entonces lo que voy a hacer es multiplicar este 18 por cuatro, maestra. Muy bien. Por cuatro. Y entonces, al hacer aquí rapidísimo mi operación, 18 por cuatro, esto es igual a 72, maestra. Me da exactamente el mismo resultado que aquí arribita. Muy bien. Ya te percataste que de las dos formas obtenemos los mismos resultados, pero ahora me toca a mí resolver el siguiente. Veamos, ¿qué cantidad representan dos tercios de 24? Hagámoslo en el pizarrón. Muy bien. Dos tercios de 24. Y aquí lo tenemos. Dos tercios de 24. Entonces, fíjate muy bien cómo lo vamos a resolver. Sí, maestra. Aquí ponemos dos tercios de 24. Este es igual. Observemos muy bien. Dos por 24. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y esto nos va a dar, aquí pasamos, nuestro 3. Ajá. Ajá. Y tenemos 48, porque dos por 24 nos va a dar 48 entre 3. Ajá. Y el resultado, ¿cuánto va a ser? A ver, 48 entre 3, esto es igual a 16. 16. Ajá. Sí. Y si hacemos primero la división y luego la multiplicación también da el mismo resultado, ¿cierto? Qué emoción. Ya encontramos varios caminos que nos llevan exactamente al mismo lugar. Así es, María. Los dos procedimientos nos llevan al mismo resultado. Pero llegó la hora de despedirnos. Así que ustedes, alumnas y alumnos, les corresponde hacer los demás que les pide el desafío. Muy bien. Maestra, solo como una acotación así muy breve para que los alumnos anoten en sus libretas y lo tengan presente al momento de resolver estos desafíos, es que analicen muy bien lo que les está diciendo la consigna. Por ejemplo, aquí nos decía cuatro quintos de 90. Entonces, ustedes siempre piensen que este denominador es el número en el que vamos a tener que dividir nuestra unidad total. En este caso fue aquí 90. Entonces, ustedes cuando lean los desafíos, analícenlos. Piensen en cuánto tienen que dividir, qué les están poniendo, qué datos les piden. Y van a ver que se les va a hacer muy fácil todos los desafíos matemáticos. Maestra, muchísimas gracias. Me encanta su clase porque estoy aprendiendo muchísimo de matemáticas. Muchas gracias. Alumnas y alumnos, recuerden cuidar su salud y de las personas que están a su alrededor. Sigan las recomendaciones y nos vemos en la próxima clase. Nos vemos en la próxima clase, maestra. Muchas gracias, María. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con ¿Cuántas veces? de Matemáticas de sexto grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima, pero antes, a movernos un poco. Gracias, María. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-7204-13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se llama el hueso más largo, fuerte y voluminoso del esqueleto humano? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!